La primera lectura del día de hoy está tomada del capítulo 26 del profeta Jeremías. Sabemos que la época que le correspondió vivir a Jeremías, allá por el siglo VI a.C., fue una época muy difícil. Nos encontramos una apostasía masiva. Ahora, la palabra apostasía quiere decir el abandono de la fe. Por ejemplo, cuando una persona que ha sido educada en la fe católica, en cierto momento dice, yo ya no le veo ningún sentido a la misa, ni a la Biblia, ni a nada. Yo sencillamente quiero salirme de la iglesia y quiero olvidarme de ese Dios. Eso se llama apostatar. La apostasía, espiritualmente hablando, es de las peores desgracias que puede suceder en un ser humano y tenemos siempre que suplicar con humildad que nuestro corazón jamás caiga en semejante tragedia, porque no hay otro nombre que pueda describirlo. Uno de los problemas graves de la apostasía es que se vuelve contagiosa. La persona que renuncia a su fe, bien aconsejada por Satanás, se vuelve cínica y se vuelve agresiva y considera orgullo despreciar, lastimar los sentimientos religiosos de otros y convertirse como un nuevo demonio en cabeza o en líder de la oposición a las cosas de Dios. Esto lo hemos visto muchas veces y realmente es de los hechos dolorosos que nos presentan los medios de comunicación con alguna frecuencia. Personas que no solamente se apartan de la práctica de la fe, sino que con orgullo hablan de su increencia o de su desprecio a lo religioso y también con arrogancia insultan a la iglesia. Y eso se vuelve contagioso ¿por qué? Porque la arrogancia es contagiosa, porque la arrogancia nos invita también a cada uno de nosotros a acariciar nuestro propio yo. Y en ese acto egoísta, en esa autocaricia del propio yo, es muy fácil engolosinarse en un placer que es sumamente oscuro y es un placer de soberbia. Por eso es contagiosa la apostasía. En un tiempo tan extremadamente difícil, Jeremías tiene que predicar que el pecado tiene consecuencias. Que uno no puede apartarse de la fuente viva sin caer en la muerte. Si una persona un día dijera, quiero comentarles que no voy a volver a comer, comida de humanos, de ahora en adelante voy a comer pasto y tierra y agua de charcos. Eso es lo que voy a comer. Si una persona nos dijera eso, creo que entraríamos en indignación, dolor, tristeza, pánico. Este señor se volvió loco. ¿Por qué dice eso? Se va a destruir. Pues esa es la palabra que Jeremías le tiene que decir a la gente. Ustedes van rumbo a la destrucción. Ustedes le están dando la espalda a Dios. Ustedes no pueden beber aguas envenenadas, pútridas y creer que no les va a pasar nada. Lo mismo tenemos que decir hoy muchas veces. No nos podemos apartar de la obediencia a los mandamientos de Dios y creer que no nos va a pasar nada. Ni nos podemos sustentar simplemente en una especie de creencia supersticiosa que no equivale a la verdadera fe. Y es pura superstición efectivamente lo que arguyen los enemigos de Jeremías. No, a este templo, a este templo no le puede pasar nada, nada le puede pasar a este templo. Eso es pura superstición. Cuando vemos que la sociedad se va por el barranco, cuando se destruye la familia, cuando se instaura la injusticia, cuando la violencia se perpetúa, cuando la corrupción administrativa atraviesa todos los niveles, cuando la mentira se vuelve ley, cuando se aplaude al cínico, eso tiene consecuencias. Y esas consecuencias son siempre de destrucción. Ahí está Jeremías para recordarlo. Y cuántos valientes, cuántos valientes Jeremías necesitamos hoy.